Y aún así, no estás conmigo, estás tan lejos, en Ecuador. Quisiera verte, quisiera verte, es tan difícil vivir sin ti. Y siempre quedas, no te vayas jamás. No voy a olvidarte, si estás perdida en mí. No voy a olvidarte, si te llevo en mi ser. Ay, si supieras te verás, no quieres para dormir. Epa que mi amor, la razón de vivir. Y aún así, no estás conmigo, estás tan lejos, en Nueva York. Quisiera verte, quisiera verte, es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad, sientes amor por mí, vela a mis brazos, no te vayas a amar. Bueno, maestros, vamos a ponerle bien suave a esa música. La música, porque hoy se va a convertir esta sala en el mejor karaoke de todos los tiempos. La gallada que mejor cante... Amigo, dame aquí el sonido de voz, aquí pongo el sonido de voz. A la gallada que mejor cante, le vamos a regalar una botella. Pero vacía. Y dice... O cámbiame de micrófono, ok, si está lleno, que no, suena el micrófono. Cámbiame de micrófono, ok. Y dice... Y aún así, no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, que se amane, que se amane, que se amane, vivir sin ti. Vivir sin ti, y si en verdad, sientes amor por mí, vela a mis brazos, no te vayas a amar. En ese coro. Ven a mis brazos, no te vayas a amar. Ven a mis brazos, no te vayas a amar. Amada. Amada. La botella, la botella, la botella, la botella. ¿La botella? Ah, la canción La Botella. Oye, yo pensé que solo en Ecuador era en Ecuador. Bueno, gracias. Dice, saludos para todos los priostes. El día 17, 18 de marzo, a la comunidad ecuatoriana de San José de Raranga. ¿Está bien? San José de Raranga. Allá en Cuenca. Donde estará cantando nuevamente Segundo Rosero. Bueno, muchas gracias por la invitación. No hay problema. Si ustedes me invitan, yo pago. Gracias. Un aplauso para los priostes.